Uno, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, lo primero que vamos a saludarlo desde aire al ministro Daniel Costamaña. ¿Ya pasó? ¿Ya se fue el COVID? ¿Está mejor? Sí, sí, estoy mejor. Estoy en actividad. Venía viajando justamente, por eso la demora. Pero muy buenos días, Luis. Qué gusto tenerlo. Tenemos varios temas. Además, esta es una provincia con una capacidad para generar biodiesel enorme. Enorme. Siempre hemos hablado de que una de las economías que deberían trascender es la cantidad de empresas que están dedicadas al biodiesel. Generan trabajo, generan además al mismo tiempo la posibilidad de tener independencia sobre el resto del país. Hay otras provincias que también generan biodiesel. ¿Cómo está lo nuestro ahora con este tema del gasoil? Bueno, en verdad esta provincia está preparada para producir, yo diría, absolutamente todo. O sea, la matriz productiva santafesina tiene una diversificación que no la tiene ninguna otra en el país. Hasta vinos producimos ahora, un camino que hemos empezado a desandar. Así que, sin lugar a dudas, la matriz productiva y la matriz energética van de la mano. Y en esto de la producción de energía, justamente y puntualmente en el gasoil, la provincia de Santa Fe tiene el 80% de la capacidad industrial instalada de la producción de biodiesel. Así que esto tiene que ver con muchas pequeñas y medianas empresas, tiene que ver con generación de trabajo, con la transformación del aceite de soja en biodiesel y con una calidad que realmente está a la altura de los euros, del euro. O sea, realmente este incremento del corte también va a posibilitar, entre otras cosas, mantener la calidad del combustible, evitar una enorme erogación de divisas, ya que la Argentina importa anualmente alrededor de 2 millones de toneladas de gasoil. Y por otro lado, va a permitir que nuestras empresas puedan trabajar a pleno. Hoy están con una capacidad ociosa superior al 50%. Por lo tanto, desde un primer momento nosotros entendimos y propusimos, en forma conjunta con las cámaras de la industria del biodiesel, la posibilidad que se dé este incremento en el corte, que va a posibilitar abastecer al usuario, al transporte, al agro, y evitar que hoy tengamos camiones parados en las estaciones, en las rutas y todo el incremento de costos que eso implica. Bueno, ¿está confirmado el 15% del nuevo corte para el biodiesel dentro de las combustibles? Yo no lo confirmaría a un número, sí creo que es inminente el anuncio en cuanto al incremento del corte. Pero lo importante es que se ha seguido una línea y se ha contemplado nuestra propuesta de que estas pequeñas y medianas empresas sean las que tengan la prioridad en cuanto al abastecimiento de ellos. Por lo tanto, bueno, esperemos que se acerque todo lo posible al 15%. Ese sería el tope, 15, pero también puede ser 10 o 12. Sí, puede ser. Entre el 10 y el 15 pongámoslo. Ahí vamos a andar. Y bueno, esperemos que se dé primero, porque no tengo confirmación oficial aún. Sí creo que es inminente y creo que pasaría a resolver un problema realmente serio que hoy tiene la Argentina, bueno, y gran parte del mundo. Tenemos dos preguntas más. Tema combustible, lo venimos siguiendo. Hemos estado con una nota en Ceres, en Tostado. Hemos hablado a Santa Rosa de Cachines. Hablamos a Coronda. Es decir, buscamos distintos puntos de la región. Y está cada vez más acentuado el faltante de gasol. Es cada vez más complicado. Además, está subiendo el costo. Acá, como fue el dato de hoy, estaba a 131 ayer. Y ahora estaba a 141, hoy temprano, cuando fuese. Ya aumentó 10 pesos hoy. Bueno, ¿cómo está afectando o puede afectar la producción? ¿Se va a poder levantar toda la producción? No queremos ser agoreros, pero ¿podremos evitar que en algún momento frutas, verduras y otras cuestiones terminen no pudiendo levantarse? Escuchá, antes de nada aclarar esto. 140 pesos es el precio que se paga en la estación de servicio, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe. Pero en ruta, en el transporte y el agro, los costos están entre los 150 y los 200 pesos. O sea, más telecaste de los centros de producción, más alto es el precio. Y por otro lado, sí, seguramente, si se toma esta medida de incrementar el corte, estaríamos evitando problemas mayores. Alguien lo termina pagando, literalmente es el consumidor. Por lo tanto, creo que en la gran demanda industrial que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe, por este crecimiento que se está dando en la provincia en toda su actividad productiva, sin lugar a dudas, también existe un incremento en la demanda de energía, puntualmente de gasoil, de gas, de electricidad. Por lo tanto, es sustancial que esto se resuelva y que se resuelva cuanto antes. Bueno, estamos expectantes y optimistas que esto suceda y evitemos, entre otras cosas, tener problemas de abastecimiento de alimentos o de insumos para todos los procesos industriales. Bueno, hay una última pregunta, estamos sobre las 9 y media. ¿Tiene que ver con...? Sí, Ministro, buen día. Con relación a Nestlé, porque ayer conocíamos a través de un representante, sobre todo desde el área de comunicación de la firma, una mega inversión que la verdad que nos sorprendió por la cantidad de dólares, 20 millones de dólares para la ampliación de la actual planta de purino aquí en Santo Tomé. ¿Ustedes tienen esa información también? Sí, sí, 20 millones para esto que es alimentos para mascotas, fundamentalmente, y 9 millones de dólares en firmar para la producción de leche en polvo, para el abastecimiento, puntualmente, en más de 20 países en el continente africano. O sea que realmente es una inversión total de alrededor de 30 millones de dólares casi, lo vamos a estar recibiendo a los empresarios en pocos días, digamos, estamos coordinando los tiempos. Es una empresa realmente con un perfil productivo y de calidad en cuanto a sus productos y con una proyección de inversiones que realmente es enorme y muy importante para la provincia y para el país. ¿Y por qué eligieron Santo Tomé? ¿Por qué eligieron entre todas las plantas que tienen en Sudamérica los 30 millones ubicados en Santo Tomé? Bueno, la planta que... los 20 millones que están en el parque industrial realmente es una planta, te diría que es de punta en el mundo, o sea, tiene una tecnología totalmente de vanguardia y realmente desde esa planta se exporta a muchos países. Por lo tanto, como muchas otras empresas que están en la provincia, realmente los procesos de calidad y de equipamiento tecnológico realmente son encomiables, ¿no? Por lo tanto, reitero, es un orgullo de lo que pasa en la provincia y puntualmente en esta empresa. Vamos a reiterar. Bueno, 20 acá en la zona de Santo Tomé, Sauceviejo, y 9 en firmado. Para que quede claro... Correcto. Correcto, así es. Bien. Una pregunta más. Esto genera mayor cantidad de mano de obra, está claro, me imagino. O va a mantenerse la cantidad de empleados. No, no, generalmente estos procesos industriales, en el caso del secado de leche siempre se genera mayor mano de obra, mayor tecnología, y también mayor demanda de energía, lo que yo te decía antes. O sea, este incremento en los procesos industriales en la provincia está generando una mayor demanda de energía, de infraestructura. Y hay algo que es fundamental decir, que es el incremento en la necesidad de la capacitación del oficio. Estamos haciendo un trabajo enorme en la provincia, capacitando a muchos jóvenes, a muchas familias, en el oficio de soldado, tornero, electrónica, mecatrónica, robótica. Hoy las empresas necesitan de esta gente y esta capacitación la estamos dando, la estamos acompañando para que estas empresas no tengan problemas de mano de obra calificada. Es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, Luis, y que de hecho estamos llevando adelante junto con el Ministerio de Trabajo. Sí, le hago una pregunta final muy loca. ¿Se imagina mañana saludándolo al presidente? ¿Viene el presidente mañana o no? Sí, tengo entendido que sí. Yo estuve un poco aislado y un poco por el norte de la provincia, pero bueno, acabo de llegar al escritorio. Me voy a poner en auto de algunos temas. Entiendo que sí. ¿Cómo anda Concioli? ¿Se habló con él? Hemos tenido reuniones en su función como embajador por la importante relación que la provincia de Santa Fe tiene con Brasil. Tenemos muchas empresas, varias empresas que están en Brasil de las nuestras. Tenemos otras que se están por instalar en Brasil, fundamentalmente del complejo agroindustrial, empresas de bases científico-tecnológicas, empresas que están exportando. Tenemos una relación muy importante y de hecho hemos mantenido fundamentalmente en la pandemia muchas relaciones por Zoom, fundamentalmente. Y además el entonces embajador estuvo en la provincia recorriendo empresas que están aquí en la provincia de Santa Fe, en distintos rubros. Así que bueno, sí, tenemos una relación fluida, fundamentalmente a través del gobernador Omar Perotti, de nuestro equipo de comercio exterior. Hay un vínculo ya de muchos años. Lo que me quedó de estrés, ¿cuánto tiempo va a llevar la inversión en ponerse en la práctica los 20 millones para acá, para la zona de Santo Tomé-Sauceviejo? Me faltó esa data que me parece importante. Es muy importante, pero te la voy a poder dar con precisión cuando me reúna con la empresa ahora en pocos días. Pero es inminente el inicio de la inversión. Ah, inminente. Llega ese dinero para empezar a generar todo esto, puede ser 60 días, 90, pero estamos hablando de ese margen. Tal vez en menos plazo. Ah, tal vez en menos plazo. Quizás mañana ya están acá los 20 millones. Queremos sacarle una fecha, Ministro. No, no, no la tengo. Por respeto, me voy a reunir con los empresarios ahora en pocos días. Está bien, pero bueno, puede ser entre 30 y 40 días. Creo que es una cifra muy loca. Estamos ahí. ¿Sí? Ojalá sea lo antes posible. Ay, qué linda respuesta. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Daniel Cotamaña, Ministro de la Producción, tirando temas muy importantes. Entonces, Nestlé, en la zona, para Santo Tomé, para San Joseviejo. Sí, para toda la provincia. Para toda la provincia, firmado. Es una inversión de casi 30 millones. A ver, en este momento, con este país, es soñado. Muchísimo dinero con tecnología de punta que se realiza acá nomás, en Santo Tomé. En Santo Tomé. En la provincia de Santa Fe, realmente hay empresas del polo tecnológico. Sí, y acordate también que vos habías dicho, o vos, que la fábrica de Alvear de Chevrolet, que está después de pasar Rosario hacia el sur, también tenía una inversión muy grande. Una inversión para empezar a producir la tracker acá, en General Alvear. O sea que estamos hablando, la famosa lluvia de inversiones. Demoro, ya está llegando ahora. Ahora, estas son las inversiones fuertes para la provincia de Santa Fe.